Lejos de ella Y así lo pienso Tocar la guitarra Reír con amigos No puedo Si estoy contigo Yo quiero estar solo Sin compañía Sin ti yo podría Vivir mi vida A un concierto Que calor Al cine No por la función Liza no estás A la reunión Que tarde es De que horas son Soy navegante En la vida Hago yo lo que quiero Y así lo pienso Tocar la guitarra Reír con amigos No puedo Si estoy contigo Yo quiero estar solo Sin compañía Sin ti yo podría Vivir mi vida No quiero estar solo Sin compañía Sin ti yo podría Vivir mi vida Yo quiero estar solo Sin compañía Sin ti yo podría Vivir mi vida Sin ti yo podría Vivir mi vida No quiero estar solo Sin ti yo podría Vivir mi vida Sin ti yo podría Gracias por ver el video.